Mucha atención, la administración de Joe Biden habría liberado a un estrecho aliado de Nicolás Maduro a cambio de estadounidenses encarcelados en Venezuela, según la agencia de noticias AP. La negociación para este canje de prisioneros se habría llevado a cabo de manera directa entre Washington y Caracas. Versiones de prensa señalan que el liberado sería Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el testaferro de Maduro y quien hasta las últimas horas se encontraba en una cárcel de Florida a donde fue extraditado por lavado de dinero. La agencia de noticias AP dijo hace unos minutos que serían al menos 10 los ciudadanos estadounidenses liberados por el régimen de Maduro. AP también indica que al cuestionar a la Casa Blanca sobre esta noticia, ésta declinó a hacer comentarios. Por su parte, la agencia de noticias Reuters reporta que Caracas liberaría a 36 personas, entre ellas a 12 estadounidenses. Y precisamente desde el centro de detención en Miami, donde se encontraría Alex Saab, está Alessandra Martín. Alessandra, adelante. ¿Qué ha sucedido en los últimos minutos respecto a esta información? Muy buenos días. Pues mira, nos encontramos a las puertas del centro de detención federal de Miami, que está ubicado en pleno corazón de la ciudad de Miami. Y esta puerta que ven aquí a mis espaldas es la puerta por la que normalmente cuando liberan a los presos salen por aquí. Nosotros hemos hablado con un trabajador de este centro de prisiones y nos comentaba que normalmente la liberación de presos no se da durante la noche, sino que se hace durante el día. Y nos dijo que desde las 6 de la mañana hasta ahora, 10 de la mañana en riguroso directo, no ha salido ningún preso. Nosotros volvimos a consultar esa página pública del Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos y confirman que de momento, aunque quizás no se ha actualizado esa página web, sigue Alex Saab en este centro de detención federal de Miami. Ahora bien, lo que decía, lo que reportaba la agencia de noticias AP es que la administración Biden habría liberado a un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y este habría sido Alex Saab, que recordemos que fue arrestado en 2020 y que está en Estados Unidos desde el año 2021. AP también decía, como bien decían al principio, que la Casa Blanca de momento se ha declinado a hacer ningún comentario. Nosotros sí que hemos podido hablar directamente con la abogada de Alex Saab, que es Telés Cibles, y no nos quiso confirmar si ya liberaron a Alex Saab, si eso se va a hacer. Y si bien, si Alex Saab sí sale liberado hoy de esta prisión de Miami, regresaría hoy de vuelta hacia Venezuela. Estaremos muy al pendiente a los movimientos de esta cárcel de prisiones federal, donde se encuentra o no Alex Saab. Lo podremos confirmar seguramente en las próximas horas. Esto es todo de mi parte, soy Alessandra Martín. Regreso con ustedes a los estudios. Claro que sí, Alessandra. Gracias por tu informe desde mañana y desde Miami. Por supuesto, muy atentos a este desarrollo. Por otra parte, vamos a la capital de Venezuela. Nuestro periodista Luis Alejandro Laya se encuentra a las afueras de la sede del Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional, conocido como el helicoide, desde donde habrían salido los ciudadanos estadounidenses. Luis, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Sí, nos encontramos en las adyacencias de la sede del Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional. El helicoide, uno de los varios puntos de reclusión en los que estaban detenidos estadounidenses hasta ahora, como ustedes bien han señalado, pues hay esta información de que se realizaría este intercambio, se habla de que ya esto estaría en proceso y también se habla de la posible liberación de un grupo de presos políticos venezolanos, además de este grupo de detenidos americanos. Lo cierto es que hasta el momento no hay ninguna información oficial por parte de autoridades venezolanas, tampoco de Estados Unidos, pero se sabe extraoficialmente que esto estaría en proceso. Se desconoce cuál va a ser la cifra total de presos políticos liberados en esta acción, en este intercambio que se estaría desarrollando. Esto obviamente ha traído reacciones sobre lo que significa, lo que esto conlleva, y entre esas reacciones está la de Elsa Solorza, dirigente política opositora en Venezuela, quien ha posteado en su cuenta de la red social Edge, antes Twitter, su opinión sobre estas liberaciones, posibles liberaciones o intercambio con Estados Unidos. Veamos. Saludamos siempre a la liberación de cualquier secuestrado por parte de la dictadura, pero reitero mi exigencia de libertad para los presos políticos, ya basta. Honestamente tengo que decirlo porque no me caracterizo por guardar silencio. No entiendo cómo es que se está cumpliendo el acuerdo. Además hay otras reacciones de tanto dirigentes políticos como, por ejemplo, en este caso, representantes de la plataforma unitaria de Venezuela, principal coalición opositora del país, también desde ONGs que han pedido que se libere a los 300 presos políticos venezolanos. Piden que, ya que se habla de liberaciones, pues que haya una liberación de presos total para que, pues, de las vísperas de la Navidad, pues, esto se haga realidad. Veamos. A pocos días para que finalice este 2023, una de las principales prioridades es seguir luchando, exigiendo y trabajando porque se respete los derechos humanos, por el cese de la persecución política que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Para esos familiares que hoy no tienen nada que celebrar porque esperan la liberación de los más de 300 presos políticos nuestro mayor reconocimiento por su fortaleza, valentía y perseverancia. Más de 300 familias esperan que antes que llegue la Nochebuena del 24 de diciembre y finalice el 2023 puedan tener en sus hogares a sus seres queridos en libertad. Defender los derechos laborales y sindicales no es un delito. Hasta el momento, por supuesto, lo que se espera es que haya confirmación sobre estos hechos por alguna de las partes, bien sea de Estados Unidos, bien sea desde Venezuela, pues, que se confirme esto que se dice de un intercambio o si sería liberación, que se confirmen estos hechos porque hasta el momento lo que ha prevalecido aquí en Venezuela o lo que ha predominado es la incertidumbre sobre esto que ocurriría con los presos políticos y, por supuesto, la exigencia de libertad que han hecho diversos defensores de derechos humanos, activistas, por esta información que ha corrido desde el día de ayer. Es la información que por el momento tenemos desde la capital venezolana y volvemos al estudio. Que tengan feliz día. Gracias, Luis. También un buen día para ti en Venezuela.